Hola a todos, me llamo Raquel Salazar. Soy cantante, compositora, productora y bailarina. Estoy aquí para presentaros mi Patreon. Patreon es una plataforma donde creadores y artistas podemos obtener ganancias gracias a vosotros. Haciéndote miembro de mi Patreon, vas a poder disfrutar de contenido como por ejemplo workshops de música y danza, rutinas de ejercicio, clases individuales de canto o danza, consejos para organizarte y planificarte mejor, recetas deliciosas, música en directo y muchísimo más. Gracias a tu ayuda continuaré creando, trabajando y conectando contigo, haciendo lo que más me gusta. Únete a mi Patreon, aprenderás, disfrutarás y conectaremos. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias!